El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, confirmó el costo de la entrada al público para la Feria de Puebla 2023. Será de 70 pesos. Niños menores de un metro de estatura, personas con discapacidad y adultos de la tercera edad, será totalmente gratuito. Con el boleto podrán disfrutar del espectáculo de hielo, teatro del pueblo y juegos mecánicos. Me permite, secretaria. Niños menores de un metro, tres años de edad y personas con discapacidad entran gratis. El boleto incluye los espectáculos sobre hielo, circense, teatro del pueblo, lucha libre, juegos mecánicos para niños, zona ganadera, exposición comercial, pabellones. Los foros culturales, que las secretarias le están echando muchas ganas a los foros, a sus propios pabellones. Entonces creo que van a ser grandes temas. Habrá la zona comercial, la expo ganadera la queremos crecer y bueno, es básicamente como está generando.